¡Suscríbete al canal! 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 ¡No va a poder! ¡Con tomate! ¡Carbonara! ¡Con tomate! ¡Carbonara! Niñas, niñas, ¿ya oíste, Cenicienta? Carbonara para Amelia y con tomate para Emilia ¿Y para mí qué será bueno? A ver, déjame pensar... ¿Unas tortas de cochinita? ¡Claro que sí! ¡Y ahora, niñas, vamos a ver la tele que ya va a empezar, doña Bella! ¡Corran, corran, corran! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Carta del palacio! ¡Una carta del palacio! ¡¿Qué? ¡Carta! ¡Déjale! 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 Yo soy Emilia Y aquí entre nos estoy harta de mi nombre Mi madre no deja de gritarme ¡Emilia! ¡No comas eso! ¡Emilia! ¡Estás a dieta! ¡Emilia! ¡Déjale! ¡Los tacos del refrigerador! Y es que la verdad Yo no estoy gorda Solo que no entro en los pantalones Pero es que ahora los hacen más chiquitos Pero bueno Yo también quiero un príncipe Pero no como la tonta de mi hermana Sino para tener a todos los servientes Que se me antojen Yo me llamo Melia Y toda mi vida he soñado Con convertirme en princesa de este reino Tenía todos los lujos que pudiese desear Y todos los sirvientes del mundo ¿Te les cuento un secreto? ¡Es tan difícil conseguir un príncipe! ¿Qué si la crema antiarrucas? ¿Qué si la chupa panza? ¿Qué la boicochea? ¡Ay! Y nomás no encuentro un príncipe Mi madre siempre me dice ¡Fíjate en las princesas! ¡Las princesas! ¡Ay! ¡Cómo las odio! Por ejemplo La bella de un niño Muy calladita Muy dormidita Pero sin más ni más Se consigue un príncipe guapísimo Y la besa ¿Y qué me dicen de la bella? Esa a mí no me engaña Esa quería un sugar daddy ¿Cómo andar con una bella? Mi nombre es Cenicienta Soy una chica normal Que ayuda en casa Que ve el canal de las estrellas Y que habla con los pajaritos ¿Loca? Yo Si se hablo con ellos Escuchen ¡Ah! 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 ¿A poco? ¡Ay! ¡Qué terrible! ¡Ay! Mira Tú ni te preocupes Ayúdame a lavar los trastes Y ya verás ¡Qué rápido se te olvida! Aquí entre nos Ni le entiendo nada ¡Ay! Pero ¿Cómo me ayuda? Salacadula Chachicomula Viviribar Siete palabras de maya Que son Viviribar Salacadula Chachicomula Viviribar Yo hago milagros Con esta canción Viviribar ¡Oh! ¡No, no, no! Mi amor No, no, no En este cuento Solamente puede haber Una hada madrina Mi amor Te topaste Con el muro de Berlín ¡Hashtag! ¡Se te acabó tu cuento! Buen día ¿En qué le pude ayudar? Pero mi amor Que estás de suerte Mi niña ¿Quién te crees tú Que soy yo? Tu hada madrina Mamá New Y estoy aquí para ayudarte Y estoy aquí para ayudarte Ay, muchísimas gracias Lo que pasa es que yo quiero ir a un baile esta noche Pero no tengo ni en qué ir Se te nota, mi amor Se te nota Pero espérate, chica Que ahorita te ayudo A ver, a ver ¿Qué se me ocurre? A la madrina Convierte este coche En una limusina Ay, no Está muy anticuado Niña No, no, no A ver Pienta, negra Pienta A la madrina Convierte este coche En una limusina Ay, mira Qué bonito Mi amor Ahora necesitamos Una conductora A ver Abracadabra Patas de araña Convierte esta Barbie En una conductora Ay, Silvia Rodríguez, mi amor Ay, está bello, mamá New Pero no tengo nada Que poderme Niña Estos trampos Niña, espérate Que la cosa no es sencilla Mi amor Vamos a ver Qué tengo por aquí A ver, a ver, a ver Trampos viejos No No, no Sucios No No, no Ay, mira Esto puede servir Pero mi amor Vente para acá Que no te van a ver los chones Corre, corre A ver Ponte este modelito Que seguro se te va a ver Vendigo Ay, qué lindo Pero me aprieta No, mi amor Vente la panza, mi amor Ah, sí, sí Pero espérate, chica Que no te puedes ir de casa Que va a decir la gente Que es pobre A ver, a ver A la madrina Que aparezca una sonrilla Ay, mi amor Ponte la que es a Andrea Aza, mi amor Ah, sí, sí Me queda A ver, a ver, a ver Pongan atención Señores y señores Damas y caballeros Niños y niñas Les presento A la nueva Cericienta Ay, qué chula Ana de hoy Que se vaya bien Y si vete Se baila Come mucho Todo, mi amor Goza Pero, mi niña Mi niña Mi niña Espérate que esta Esta negra es muy tonta Este hechizo solamente dura Hasta las doce de la noche Y después Hashtag Se te acabó tu cuento Lo tendré en cuenta No lo olvides No lo olvides, mi amor Hasta las doce de la noche Gracias Ahora sí Cochero A palacio Jamás pensó que un día Este sueño fuera real Cenicienta no podía soñar Pero ahora está a punto De salir y explorar Todo un nuevo mundo Se abrirá No lo olvides, mi amor No lo olvides, mi amor Hola, aldeanos Como se podrán dar cuenta Soy el príncipe El príncipe de este cuento Y estoy aquí específicamente Para hacer una confesión Todo este tiempo He vivido agobiado Por una simple razón Nací guapo ¿Qué? Nací guapo Hermoso Perfil griego Nariz respingada Cabello sedoso Musculoso Y todo Y lo peor Es que cada día Amanezco más guapo El otro día Me vi en el espejo Y Y no tuve palabras Simplemente me vi Y me aplaudí Guardias Hay un guapo Del palacio Esperen, esperen Soy yo Y es que la gente Piensa que los guapos No tenemos sentimientos Que los guapos No sufrimos ¿O qué? Estudié en los mejores colegios Con el príncipe William Y con el príncipe Harris Tengo Tengo una licenciatura Maestría Doctorado Y hasta una carrera técnica En el colar Esta noche Mi padre Ha organizado un baile Para que yo escoja Una chica Para que me case ¿Cómo voy a saber Si me quieren Por mi corazón O por este cuerpo De tentación? ¿Cómo quisiera Ser feo por un momento Y así saber Lo que piensa La demás gente? ¿Cómo voy a saber Hola ¿Cómo te llamas? Yo soy Cenicienta Yo soy el príncipe Mucho gusto Eres muy guapa Gracias ¿Quieres conocer el palacio? Sí ¡Vamos! Oye Pero escucha ¿Qué? Escucha ¿Qué? El reloj ¿Sí? El reloj ¡Que se te va a acabar El puerto niña! Oye Pero se te olvidó Tu zapatilla Esta mujer Está muy patona Lo que me espera Vengo a probar Vengo a probar Una zapatilla Por orden real A mí, a mí Pruébemela A mí, a mí Señorita No le viene Ponlo bien Si me queda Que no le viene Fuera Me toca a mí Señorita Esto le queda apretado Se le sale todo el pie Señorita No señorita Fuera Ahora me toca a mí Señora A su edad Tengo derecho Ahora me toca a mí Se le quedó Señoras y señores Como ustedes sabrán Este es el final De nuestro cuento Cenicienta Y el príncipe Vivieron felices Para siempre Y no, no, no No vivieron en un palacio Se fueron a vivir a Dubái Jamás me sorprendía Este sueño Fuera real Cenicienta No podía soñar Pero ahora está A punto de salir Y esperar Todo un nuevo mundo Todo, todo Un nuevo mundo Todo al palacio Vamos Y tiene todo Listo Para Triunfar Poder ejecutivo del estado de Campeche